Y en Dios, Gloria a 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 Dios Vámonos inmediatamente a la lectura de la palabra del Señor Busque con nosotros su Biblia porque recuerde Recuerde versículo a versículo, capítulo a capítulo Estaremos escudriñando la palabra del Señor Porque la Biblia dice que si alguno hable, hable conforme a la palabra Mateo capítulo 8, desde el versículo 29 en adelante Hoy vamos a tocar el tema del gadareno Mateo capítulo 8, desde el versículo 29 al 34 Y luego continuamos del capítulo 9, versículo 1 hasta el 15 Porque hoy vamos a darnos un banquete en la presencia del Señor Leemos la palabra del Señor, hermano Levi Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Recordando que los títulos son los endemoniados gadareno Y Jesús sana a un paralítico A su letra dice el 29 Y clamaron diciendo ¿Qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos Y los demonios le rogaron diciendo Si nos echa afuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo Él le dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero Y perecieron en las aguas Y los que le apacentaban huyeron Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas Y lo que había pasado con los endemoniados Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su contorno Padre, gracias por esta palabra Utiliza a tu siervo, a los que le acompañamos Hoy creemos que hay bendición grande Y sobre todo las almas que se han de convertir Y los que han de quedar libres Amén y Amén El Señor Jesucristo no tenía No tenía tiempo de ocio Como quien dice Voy a tomarme una semana de vacaciones Me voy a tomar un mes de vacaciones No, como yo he trabajado demasiado Voy a tomarme un año sabático No, el Señor no tenía semana de vacaciones Ni mes de vacaciones Ni año sabático ¿Sabe por qué? Porque el diablo no duerme Que el Señor lo reprenda Amén Y como el diablo no duerme Pues el Señor tiene que Andar de un lugar a otro Haciendo la obra de Dios Echando fuera a los demonios Libertando a los oprimidos Amén Por el diablo Salvando las almas Amén Salando a los enfermos Amén Bendiciendo a su pueblo Amén Revistiéndonos Con doble porción Amén Del Espíritu Santo Amén 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 Terminaba el Señor De calmar la tempestad Ah, pero no se devolvió No, siguió adelante Porque había una necesidad Muy grande Un hombre con un diablo grande Metido por dentro Un hombre que tenía Azotada la región De los gadarenos Gadara Hermano Este hombre Este hombre Lo amarraban Con cadena Rompía Era una amenaza Yo creo que los muchachitos Aunque la Biblia no lo dice Yo creo que ya los muchachitos Tenían miedo de salir a la escuela Ya los muchachitos no jugaban al frente de la casa Porque ese hombre tenía Porque ese hombre tenía el diablo adentro Lo amarraban con cadena ¡Bah! Rompía las cadenas Barbudo con los pelos Empegostado Las ropas rotas Harapiento descalzo Jodando al herido Dormía en los cementerios Desenterraba a los muertos Una pierna de un muerto Un brazo de otro Le arrancaba la cabeza a uno El hombre andaba Gediondo a Zamuro Y era un hombre Un hombre terrible Pero que sucedió Mis amados hermanos Versículo 24 Diga conmigo He aquí He aquí He aquí He aquí Que se levantó en el mar Una tempestad tan grande Se levantó en la tempestad tan grande Y que pasó con esa tempestad tan grande Que se levantó Que las olas cubrían la barca Pero el Dormía Las olas subían en la barca Pero el Dormía Hermano Estaba Estaba como quien dice En la presencia del padre Transportado El sabía que iba a cumplir Una gran comisión Echando El 29 Si, si, si Echando fuera los demonios Pero Tomó tiempo para Para descansar en el camino Para coger fuerza Seguramente que ninguno de ellos Lo estaba tomando en cuenta Que ninguno de ellos Estaba conversando con él Porque de haber estado ocupado Conversando con alguno Jamás se habría quedado dormido Pero como ellos Pero como ellos estaban confiados Remando en el Señor El Señor se tomó su tiempo para descansar En medio de la tormenta En medio de la tormenta Ahí si se acordaron del Señor 29 29 Diga conmigo En el nombre del Señor Y clamaron Y clamaron Y clamaron diciendo Diga conmigo Clamaron diciendo Y clamaron diciendo Que tienes con nosotros Jesús Hijo de Dios Que tienes con nosotros Jesús Hijo de Dios Has venido acá A atormentarnos Has venido acá Para atormentarnos Como quien dice Todavía no es el tiempo Sabemos que vamos a ser lanzados al infierno Pero todavía no Todavía no Todavía no Jesús Has venido a atormentarnos Antes de tiempo Y diga conmigo Estaba pasando Estaba pasando Lejos de ellos Lejos de ellos Un ato de cerdo Un ato de cerdo Un ato de cerdo Se estaba pasando Estaba pasando Lejos del lugar Y que paso con eso Cerdos son cochinos En alguna parte Lo conocen como marrano Pero es el mismo animal Llámese cerdo Llámese marrano Son los mismos Mis amados hermanos Los demonios Le rogaron diciendo Como le dijeron Los demonios Si nos echa afuera Permítenos ir Aquel ato de cerdo Si nos echa Los demonios Pidiéndole permiso Al señor Si nos echa afuera Señor Si usted nos saca De aquí Donde nosotros Tenemos tiempo Viviendo dentro De la gente Dentro de estos Endemoniados Tenemos tiempo Tenemos tiempo Metidos aquí Y nadie Nos había molestado Nadie Nos tenían miedo La gente Pasaban corriendo Incluso los evangelistas Se guían de largo Se iban hacia Otro pueblo Porque Mire señor Nosotros estamos Acostumbrados A vivir aquí Dentro de estas personas Ay hermano Cuando ellos vieron A Jesucristo Reconocieron que Ese si tiene poder Jesús si tiene poder Sobre el diablo Y sobre todos Los demonios Ah no 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 Cuando ellos Miraron a Jesús Entonces Se humillaron Se pusieron Humilladito Humilladito Señor Has venido A tormentarnos Antes de tiempo Nos vas a mandar Para el abismo Para el infierno A donde está el tormento Donde hay candela Y azufre No señor Por favor Por favor señor Todavía no es Nuestro tiempo Allá están Unos cochinitos Señor Por aquí Por este camino Están unos cerdos Unos marranos Señor Danos permiso Que nosotros Nosotros nos vamos Derechitos A donde están Los cerditos Déjanos entrar A los cerditos Señor Si nos sacas De aquí Señor Danos permiso Para irnos Derechito A donde están Los cochinitos Y nosotros Nos vamos a meter En los cochinitos Y nos vamos A quedar quietecitos No A donde está el diablo No hay quietud Donde está el diablo No hay paz Donde está el diablo No hay alegría Donde está el diablo No hay entendimiento Donde está el diablo Lo que hay Es destrucción Él ha venido A robar A matar A destruir Los demonios Le pidieron al Señor Le rogaron al Señor Señor Por favor No nos saces De aquí Señor No podemos Quedarnos En el aire No En el aire No Danos permiso Para meternos Allá En los cochinitos Señor Nosotros nos metemos En los cochinitos Y no ha pasado Nada Los demonios Le rogaban al Señor Oiga bien Los demonios Le rogaban Hay personas Amados hermanos Que quieren darle Órdenes A Dios Señor Tráeme esto Tráeme aquello Yo quiero un carro Y que sea azul Señor Yo quiero una vaca Y que dé 20 litros De leche al día Oye Usted es más exigente Que un serrucho Se come sin descanso Los demonios Le rogaron al Señor Diga conmigo Si nos echas fuera Si nos echas fuera Que más digo En el versículo 31 Permítenos ir A aquel acto de cerdo Diga conmigo Él les dijo Él les dijo Como les dijo el Señor A esos demonios Que estaban dentro De esa gente Y Y Y Y ellos Salieron Y se fueron A aquel acto de cerdo Y es aquí Que todo El acto de cerdo Se precipitó En el mar Por un despeñadero Y perecieron Y perecieron En las aguas Todos los cochinitos Chiquitos Medianos Grandes Grandes Unos cochinos Grandes Barrigones 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 Con unos barrigones Grandísimos Ciertos cochinos Grandes Ay, ay, ay Hermano Todos los cochinos Todos los cochinos Diablo Y empezaron A correr Los demonios Botaban espuma Por la boca O no botaban Si, hermano Puerta Hacían alaridos Feos O no lo hacían Horrible Como gritaba El gadareno Ahora gritaban Los cerdos Ahora, mire Ya no es una persona Dos personas Ahora, amados hermanos Son dos mil cochinos Dos mil Si un cochino No lo deja dormir a uno ¿Cómo serían Dos mil cochinos? El Señor Amados hermanos Tiene poder Para sacar No solamente Dos mil cochinos Dos millones De cochinos Amén El Señor Tiene poder Para sacar Demonios Por legiones Y legiones Lo que tenemos Nosotros Es que acudir a Él Amén Buscarlo a Él El Señor Vino donde había La necesidad El Señor Libertó A esos Endemoniados El Señor Los libertó Mis amados hermanos Ellos quedaron Libres Pero los demonios No quedaron libres Los demonios Se le metieron A los pobres Cochinos Y acabaron Con todo el ato Dos mil cochinos Se precipitaron Al mar Y en el mar Se ahogaron Pero los demonios No se ahogaron Esos demonios Salieron de los cochinos Esos demonios Amados hermanos Andan buscando Donde meterse Esa es la razón De que nosotros Debemos vivir siempre Ocupados En la oración En la palabra En la predicación Meditando En la palabra De Dios De día Y de noche Usted debe Meditar En la palabra De Dios De día Y de noche No se ponga A estar meditando En vanidades Desilusoria No se ponga A estar meditando En las cosas De este mundo La mente Es muy frágil Muy volátil La mente Se va siempre Hacia las cosas Del mundo Por eso nosotros Debemos Dominar Nuestra mente Así como Se doman Los caballos Los burros Nosotros Debemos Domar Nuestros Pensamientos Que el pensamiento Se quiere ir Hacia la vecina No señor Que el señor Reprenda Al diablo Vamos a meditar En la palabra Del señor Vamos a ocuparnos En las cosas De Dios Que el diablo Te está diciendo Que si compras Un Si compras Un numerito De la lotería Vas a salir De abajo Tenga cuidado Ese es el diablo Hermano Yo soñé Los caballos Que van a ganar El señor Me los mostró Mire Aquí anoté Que el señor Reprenda al diablo Rompa esa cosa Ese es el diablo Que le está tentando A usted Mi hermana Mi hermano No se deje Sugestionar Por el maligno Que si los demonios Son reales Son reales Me contó Un evangelista Que ya está Con el señor Ese evangelista Era maracucho Y el hermano Me contó Que el llegó A un lugar Donde estaba Una muchacha Endemoniada Y le pidieron Hermano Será que usted Puede orar Para sacarle El diablo Esta muchacha Él dijo Claro que si Ese es el trabajo De nosotros Los siervos Del señor Y el demonio Habló por la boca De la muchacha Con voz De hombre Si me sacas De aquí Me meto En tu guitarrita Le dijo Pues de la guitarrita Te saco En el nombre De Jesús Me meto En la tinajita En la tinajita De agua Ahí me meto Yo si me sacas De la guitarrita Pues De la tinajita Te saco En el nombre De Jesús De Nazaret Entonces La muchacha Hablando Con voz de hombre El diablo Estaba dentro De ella Entonces Me meto Allá En aquella Vaquita Había una pobre Vaca Por allá Y el evangelista Cometió El error Le dio Permiso Al demonio Para que se Metiera En la Pobre Vaquita Reprendió Un demonio Puedes Meterte En la vaquita Si quieres Ah no Dicho Y hecho Aquella vaca En mano Torció Al rabo Empezó A dar Brinco Como loca Corrió Se desapareció La vaca Y esto No es Una ilustración Un tratadito Para asustar A los muchachitos No Un testimonio Real Y verdadero Con el diablo No se juega Hay gente Que juegan Con el diablo Hay gente Amados hermanos Bueno yo me voy A asociar Con Para hacerme rico Porque la verdad Es que con Jesucristo No levanto No paro papelón No levanto cabeza Me voy a So Hermano no diga Eso ni en juego Porque el diablo No juega El diablo Agarra Las palabras En el aire Que el señor Lo reprenda Jesucristo Amados hermanos Sabía Que había Una necesidad Había pasado Por una tormenta El señor De lo más Tranquilo Pero él Estaba apuntando Hacia Gadara Porque sabía Que allí Había una necesidad Inminente No es casualidad Que hoy Tu televisor Está Está Conectado Con Luz TV Internacional No es casualidad Que en tu internet En tu computadora En tu móvil celular Has colocado Hoy El matutino Dios te está hablando Si hay demonios En tu casa Si hay demonios En tu vecindario Si hay demonios En algún familiar Que los tienen A ustedes Atormentado Yo te recomiendo Jesucristo El sanador El todopoderoso La palabra Del señor Dice Diga conmigo Cielito Clama A mi Clama A mi Y yo Te responderé Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas Grandes Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Y ocultas Que tu no conoces Que tu no conoces Y tienes problemas De demonios En tu casa En tu trabajo Dentro de ti Que se te salen Groserías Y tu Ay hermano Yo me entregué al señor Yo leo la biblia Y cuando estoy orando Se me salen unos disparates Y en la mente Hay una voz Que me dice Que maldiga Jesús Que como Ayunes tres días Para que se le salga El diablo Tres días En el nombre De Jesús De Nazaret Los demonios Son reales No es que los demonios Existían Cuando el señor Echaba afuera Los demonios Que 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 echaba El señor Echaba Y echa afuera Los demonios Amén Y los seguirá Echando Amén Porque la biblia Dice que Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por todos los siglos Jesucristo Dijo Dígalo conmigo Estas señales Seguirán Estas señales Seguirán A quien hermano Levi A los que creen A los que creemos Estas señales Seguirán A los que creemos Diga conmigo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Echaremos Fuera demonios Echaremos Fuera demonios Sobre los enfermos Sobre los enfermos Pondremos Las manos Pondremos Las manos Y los enfermos Y los enfermos Sanarán Si beben Cosa mortífera No les hará daño Tomarán serpientes Tomarán serpientes Las quitan del medio Las quitan del medio Hoy harán Hoy harán Al cachorro Al cachorro Del león Y al dragón Al diablo Y a todos sus demonios Y en breve El Dios de paz El Dios de paz Aplastará al diablo Aplastará al diablo Debajo de nuestros pies Debajo de nuestros pies Dios nos ha dado el poder Tenemos el poder Amén Con nosotros Amén Es como si usted tuviera Una llave Y esa llave Es para abrir Las ventanas De los cielos Las cajas fuertes Del Señor Usted tiene En la boca El poder Y la autoridad Para echar Fuera Los demonios Amén Para bendecir O para maldecir Usted tiene El poder En la boca Un embajador Le negó A un grupo De judíos Le negó La visa Para entrar A los Estados Unidos Hermanos Queridos Y ese embajador Fue culpable De que no dejaron Entrar A un barco Cargado De judíos A Estados Unidos Regresaron Otra vez Donde habían salido Y todos Fueron Ejecutados En el holocausto Pero la familia De ese embajador Hermano querido Todos Murieron Trágicamente Me refiero A los Kennedy De Estados Unidos Presidente Kennedy Matado Asesinado Con una bala En el corazón Su hermano El otro Todos Trágicamente Ya se acabaron Los Kennedy ¿Por qué? Porque el pecado De los padres Cae sobre los hijos Sobre la segunda La tercera Y cuarta generación Los demonios Son reales Tenemos poder Para hacer el bien Pues vamos a hacerle El bien A nuestro prójimo Tenemos el poder Para bendecir Pues vamos a bendecir Tenemos el poder Tenemos el poder Para echar fuera Los demonios ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar Que nos paguen Para sacarle Los demonios A la gente? No No Mi hermano querido De gracia recibiste De gracia Compra la verdad Y no la venda El Señor Nos ha dado Su poder Todo su poder Así como Jesucristo Andaba Libertando A los oprimidos Del diablo Él se fue A los cielos Está con nosotros En forma espiritual Vive dentro De nosotros Amén Cuando usted Oye al predicador Usted no está Oyendo al hombre Usted está oyendo La voz de Dios A través de ese hombre Es por eso Que Jesucristo Dijo No penséis En lo que vais A decir El Espíritu De mi Padre Pondrá Palabra En vosotros Que los hombres No podrán Contradecir Porque no soy Vosotros Los que habláis Sino el Espíritu De mi Padre Que está En vosotros Lo creemos Cielito Amén 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 A la En gran alegría Nos encontramos Y la escritura Sigue diciendo Desde el versículo 33 Y los que apacentaban Huyeron Y viniendo a la ciudad Contaron todas las cosas Y lo que había pasado Con los endemoniados Y toda la ciudad Salió al encuentro De Jesús Y cuando le vieron Le rogaron Que se fuera De su contorno Una de las cosas que tenemos que continuar es que recuerde que venimos con fe Yo ayer recibí fe y hoy está confirmando que estamos recibiendo el poder también Porque aquí se recibe el poder ¿Y el poder para qué? ¿Para hablar mal de los demás? ¿El poder para qué? ¿Para estar criticando? No El poder para predicar el Evangelio y echar fuera a los demonios en el nombre de Jesucristo Nos sentimos con ese poder y ese alcalde de los matutinos que está saliendo fuego y está saliendo unción Por eso los homosexuales se están convirtiendo, se están convirtiendo los delincuentes Se están convirtiendo los brujos y se seguirán convirtiendo porque de aquí sigue saliendo fuego, poder de Dios Bendito sea su nombre Cuando el doctor Puerta estaba hablando del poder que Dios nos había entregado Recuerdo cuando me convertí, cuando Dios me sacó de la brujería que estaba en la montaña Y Dios me dijo te voy a mostrar un poder más grande del que tú tienes Ese poder lo sigo utilizando y hoy lo estoy reconfirmando porque ese poder sigue en mí Y ¿sabe qué pasa? ¿Cuál es ese poder? Ese poder se llama Jesucristo ¡Aleluya! Se acabaron los tabacos, se acabaron las lecturas de la carta, se acabaron las lecturas de los orines, se acabaron las pólvoras, se acabó toda esa colonia 70 que se utilizaba la pólvora, la cruz de Caravaca Y ¿sabe qué pasó? Cuando vino el poder cambié todo esto por la palabra Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo ¿Pero para qué estamos contando esto? Para que usted se vea que nos estamos actando No, estamos humilladitos porque ese poder nos lo dio Dios, es Dios el que está haciendo ¿Pero para qué nosotros estamos hablando? Para que usted sepa que si está en la brujería tiene un poder equivocado Si usted está en la idolatría tiene un poder equivocado, si usted está en un poder equivocado no tiene poder de echar fuera a los demonios Por eso hay algunos que están por allí profesando una religión Pero cuando aparecen los endemoniados los mandan para donde están los vestidos de azul ¿Y quiénes son los vestidos de azul? Los de la luz del mundo Los que sí no te dejo miedo, los que sí echamos fuera a los demonios ¡Gloria a Dios! 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 Y recordaba doctor Puerta que estaba en un restaurante recién salido ya de esa brujería Ya los brujos me habían corrido porque dijeron Desde que tú llegaste de la montaña los demonios no han vuelto a bajar o sea los espíritus dijeron ellos pero ya yo sabía que eran los demonios no han vuelto a bajar le dije correctamente me voy de aquí porque yo sé lo que yo tengo que hacer el sabio ver mal y se aparta pues yo me aparté de esa gente y seguí predicando el evangelio pero el diablo no me iba a dejar quieto pero debes saber que si el diablo no me iba a dejar quieto pero yo sabía que tenía un poder mayor que el del diablo que es Jesucristo y resulta que de pronto llegó un demonio al restaurante en la mesa donde yo estaba y me dijo yo soy Paramaconi ahora agarra un cuchillo y mata a todos los que están aquí bendito sea el nombre del Señor cuando el demonio me dijo así inmediatamente empecé a clamar por la sangre de Cristo y el poder de Dios se derramó y desde adentro eche fuera al diablo de Paramaconi bendito sea el nombre del Señor y aquí el doctor Puerta nos está entregando un gran alboroto que sucedió a mí me llama mucho la atención doctor Puerta porque dice y los que apacentaban huyeron fíjense que aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta los amigos que nos están viendo y los que nos están oyendo los que practican la brujería los que andan por allí en el pecado porque yo siempre he dicho que el diablo es como un mecánico y discúlpenme los mecánicos por el atrevimiento de la figura que hago pero el mecánico hoy utiliza la 916 y mañana va a utilizar la 3 octavos según sea el problema y el diablo así utiliza a los que están desprotegidos hoy algunos dicen a mí no me va a pasar eso jamás violaré una niña jamás mataré pero terminan haciéndolo ¿por qué? porque están sin protección pero hoy desde acá está saliendo una palabra que dice que si hay alguien que te apacienta que si hay alguien que tiene poder que se llama Jesucristo y si estás con Cristo ningún demonio tiene contra ti poder y esto tenemos que verlo en el nombre del Señor Jesucristo porque aquí está bien claro tenemos a una gente estaban apacentando y cuando están apacentando los cerdos los cochinos los demonios se fueron porque Jesucristo lo mandó para allá los demonios pesan porque inmediatamente dice que cayeron y los cochinos se murieron pero los demonios no y lo vamos a probar aquí por las escrituras hay personas que están claras y otras que no las que no están claras deben tomar en cuenta que los demonios seguirán atacando y que la única manera que usted puede librarse de los demonios es cubriéndose con la sangre de Cristo que su nombre esté anotado en el libro de la vida y verá que usted los demonios no pueden con usted mientras usted se mantenga con el Señor y esto lo tenemos acá en el nombre de Jesucristo si Señor mayor es el que está con nosotros doctor Puerta gracias por la acotación mayor eso lo dice la escritura hijito vosotros soy de Dios y le habéis vencido mayor es el que está en vosotros que el que está en nosotros que el que está en el mundo quien es el que está en nosotros Jesucristo y quien es el que está en el mundo el diablo que el Señor lo reprenda y pero nosotros tenemos el poder contra Satanás y como lo probamos desde que nos convertimos yo fumaba tabaco tres y media de tabaco ya no fumo tabaco me tomaba como tres y media de aguardiente cuando estábamos chequeando ya no tomo aguardiente cigarrillo yo chequeaba con cigarrillo para los estudiantes con Lino Valle para los choferes oiga oiga con Domingo Antonio Sánchez perdón yo dejé de fumar cigarrillo treinta y pico de años que ya yo no necesito eso porque no lo necesito porque tengo el poder tengo el poder que se llama Jesucristo y que hizo esta gente se fueron huyendo pero porque se fueron huyendo porque eso es lo que hace el diablo que el Señor lo reprenda que es lo que hace el diablo hacerle que la gente le tenga miedo a las bendiciones de Dios que hubiese pasado oiga bien que hubiese pasado si si esto que estaban apacentando los cerdos hubiesen buscado a Jesucristo no se hubiesen llevado una mala información jamás ni nunca sino que ellos hubiesen llegado diciendo mira el endemoniado que nos causaba daño el que nos mataba los chenchos el que nos mataba los marranos ya quedó libre sepa que lo hizo libre quien Jesucristo pero no ellos no hicieron eso sabe que ellos lo que hicieron fue llegar con malas noticias ya porque habían perdido supuestamente su ganancia y cuando llegaron allá que llegaron evangelizando malas noticias pues nosotros en esta mañana quiero decirle que nosotros no estamos predicando desde aquí malas noticias desde aquí estamos predicando buenas noticias y cuáles son las buenas noticias que Cristo salva que Cristo sana y que viene por segunda vez y que nos entregó el poder bendita sea la gloria de nuestro Señor Jesucristo amén vamos a darle al 34 y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron rogaron que se fuera de su contorno que fue lo que hizo toda la ciudad mi pastor lo que me están viendo lo que me están oyendo salieron yo pensé que iba a ser algo yo pensé que cuando Jesucristo iba a llegar por lo que había hecho había dejado libre a un hombre la gente se iba a acercar ay Cristo óreme por aquí Jesucristo salva mi hermana Jesucristo ven acá sácanos los demonios a nosotros también pero que pasó los demonios que salieron de los marranos se le metieron a ellos y entonces desecharon a Jesucristo y como sabemos nosotros que eran los demonios porque el único que no quiere a Jesucristo no quiere el evangelio no quiere los matutinos no quiere la palabra de Dios son los endemoniados pero hoy usted está sabiendo esa noticia y si usted está desechando este evangelio cambie de actitud y empiece a recibirlo porque aquí le estamos mandando el poder para que quede libre y se convierta amén comenzamos entonces con el capítulo 9 el versículo 34 dice que toda la ciudad le dijeron a Jesús vete vete de nuestro contorno gran milagro había hecho el gran problema que había en aquella ciudad pero el mundo está lleno de malagradecido gente que no agradece usted dirá que ciudad tan mal y perversa que no es posible que no van a aceptar a Jesús así sucede pero Jesús tampoco está discutiendo él tiene una misión él dijo yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido dice el versículo 1 del capítulo 9 del evangelio según San Mateo entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad le dijeron que se fuera él se fue dice que montándose en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad todas estas descripciones que da el Espíritu Santo acerca de la vida de Jesús nos deja a nosotros grandes enseñanzas hay gente que se detiene en la explicación de la palabra y en la extensión de la palabra porque hay alguien que no lo quiere una ciudad le dijo que no a usted quizás no será una ciudad de pronto la mujer le dice vete de la casa porque no te quiero estoy cansado que tú andes con una biblia debajo del brazo y vestido con una corbata roja estoy cansado que te metas puro en vigilia en matutino me gustaba más cuando tú te la pasabas bailando el merecumbé vete de aquí vete de aquí y usted que va a hacer usted se mete por lo menos tres días de ayuno lucha para que Dios dé la victoria pero nosotros mis amados hermanos debemos de entender que por causa del señor seremos aborrecidos la biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejare Jehová con todo me recogerá hay que continuar la batalla y eso hizo Jesús Jesús se fue y fue a su ciudad se montó en la embarca y pasó al otro lado que nos deja una gran enseñanza Jesús lo llevó y pasó al otro lado no se quedó estático en un lugar que es la gran comisión de la iglesia de Dios en estos últimos tiempos usted no se puede quedar ya me entregué ya yo soy de Cristo voy para el cielo ahora usted tiene que pasar a otro lado usted tiene que pasar a otra etapa usted tiene que pasar a otra misión ahora usted se convierte en luz en luminar en sal de la tierra usted sale ahora a decirles al otro a otro de lo que Cristo ha hecho con usted ahora vamos al otro lado a otro a otro continente a otra ciudad a otro vecino vamos a llevar la palabra del Señor y dice versículo 2 que sucedió mientras Jesús pasaba en la embarcación al otro lado le trajeron un paralítico tendido sobre una cama lo que nos van siguiendo dicen y por qué lo traen en una cama recuerden la tecnología no había avanzado tanto eso llevaban en camita como sea hoy en día pues si alguien tiene la posibilidad se lo llevan en una silla de ruedas en una ambulancia en cualquier cosa lo llevan donde está Jesús ellos iban porque oyeron que Jesús iba pasando la embarcación Jesús iba pasando al otro lado pero ya al otro lado lo estaban esperando otras personas ustedes que están aquí en el cielito con nosotros tenemos otra gente al otro lado de la pantalla tenemos otra gente al otro lado a través de la radio tenemos otra gente a través al otro lado en Colombia en Ecuador en Argentina en Bolivia bendito sea el Señor la gloria de Dios bendito sea Dios Jesucristo Jesucristo usó una embarcación pasó al otro lado pero nosotros pasamos y más allá nos metemos en el cuarto nos vamos a otro país a través del internet a través de las ondas hercianas en estos últimos tiempos Cristo ha puesto las cosas más difíciles con nosotros yo sentado aquí le estoy predicando a cinco continentes estoy pasando al otro lado hablándole de que hay un Cristo maravilloso que quiere pasar contigo al otro lado no al infierno sino a la presencia del Padre quiero llevarlos vamos al otro lado hay vida después de la muerte el dijo no se turbe vuestro corazón cree en Dios cree también en mí en la casa de mi padre muchas 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 moradas hay vamos al otro lado dice que cuando pasó al otro lado le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos fíjense lo que es aquello no tenía estaban era bravo vete de aquí Jesús no te queremos porque si llegando nos mata dos mil cochinos nos vas a matar también a nosotros vete no te queremos Jesús continuó con su misión se consiguió a gente que le dio la fe al ver la fe de ellos y quien ha dicho que la fe se ve pero Jesús es poderoso él ve la fe suya él ve la fe mía él ve la fe de la persona que está enfermo la fe de la persona que está necesitado usted que está frente al televisor ahí rogando señor tengo este problema estoy enfermo estoy angustiado están los matutinos tú has dicho que me vas a ayudar y Jesús le va a ver la fe Jesús le va a ayudar Jesús le va a contestar porque él es grande y poderoso bendito sea Jesús gloria a Dios Jesús le va a ver la fe hay que hablar en fe creerle a Dios póngase en fe y diga él está conmigo como poderoso gigante él dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo Jesús va a ver la fe suya dice que al ver la fe de él paralítico fíjense la condición no solamente de verle lo vio más allá porque la fe ve mucho más allá de lo que ve en nuestros ojos dice le dijo al paralítico ten ánimo si porque la enfermedad trae desánimo la enfermedad trae dolor un dolor por aquí un dolor por allá una inyección por este lado una pastilla en la mañana una pastilla en el mediodía golpes en el pecho se te sube la tensión se te baja la tensión te sube la azúcar te baja la azúcar te da dolor de barriga andas angustiado anda desanimado mejor es morirme me quiero morir estoy angustiado oh que no hay yo que hacer en esta mañana hay una palabra de Jesús que dice ten ánimo aquí estoy no estoy muerto yo resucité estoy a la diestra del Dios todopoderoso y te quiero ayudar ten ánimo ten ánimo ten ánimo ten ánimo ten ánimo las cosas no han concluido tener un día ya es de bendición así que levántate y creele al que resucitó él sabe todas las cosas él está viendo la fe tuya y te dice ten ánimo usted que vino al matutino es con nosotros pagó su pasaje está sentado aquí está en la expectativa usted quiere que suceda algo tenga ánimo tenga fe él está con nosotros él se pase entre nosotros está su gloria aleluya y Jesús le dice al paralítico tus pecados te son perdonados que cosa maravillosa cuantas veces nosotros nos engañaron diciendo ven siéntate aquí confiesa tu pecado dime que hiciste ayer ay yo hice esto tomate esta hostia y esta hostia te va a quitar el pecado y usted salía otra vez estoy limpio estoy limpio estoy limpio pero está engañado porque el único que puede perdonar es Cristo a través de la obra expiatoria en la cruz del calvario esa sangre que derramó es lo que le perdona usted el pecado bendito sea la gloria del Señor y Cristo no ha cortado sus manos Cristo le dijo a ese paralítico que lo tenía al frente hoy a través de internet Cristo actúa desde aquí desde Guamara capital de Estado portuguesa allá Japón donde usted se entra a través de internet y te dice tus pecados te son a ti perdonados yo vengo a que tú tengas ánimo Cristo es poderoso cada día las cosas alaba 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 pero hoy a través a través de internet más fácil a través de internet mis amados hermanos sabe que el perdón de pecado la gente lucha por eso cuánta la gente hay que perdóname el pecado hay unos que hacen grandes peregrinaciones unos caminan de rodillas otros se dan látigos en semana santa otros hacen largos ayunos tan fácil el Cristo en la cruz del calvario a través de su sacrificio por eso Juan el Bautista cuando lo vio había recibido mandato del Espíritu Santo y dijo a quien vea descender el Espíritu Santo en forma de paloma de fuego ese es el Cordero de Dios por eso Juan el Bautista dijo es allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo oiga bien dice el versículo 3 entonces alguno me gusta esta palabra alguno gloria a Dios alguno de los escribas decían dentro de si este blasfema que es lo que me gusta que Jesús sabe lo que uno piensa Cristo sabe lo que usted está pensando en este momento y lo que más también me gusta es que eran algunos no todos los escribas no algunos que tenían el corazón como el de Faraón porque es imposible oiga bien vea la cámara aquí mire para acá es imposible que usted lea la palabra de Dios es imposible que usted lea la Biblia y que usted no sienta presencia de Dios porque los escriba escribía en la Biblia escribía en la palabra y esa palabra tenía que hacer efecto no es mi palabra la que le envió yo apresuro mi palabra para ponerla por obra así que ame la palabra cómase la palabra porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida eternamente y para siempre amén gloria a Dios 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 bien seguimos con el texto 4 que dice y conociendo Jesús los pensamientos de ellos por qué pensáis dijo por qué pensáis en vuestros corazones vemos como retomando la palabra del pastor Henry que decía que Jesús conoce los pensamientos Jesús sabe que está pensando usted allá si está diciendo ciertamente esa palabra que están explicando los hermanos es verdad ciertamente porque el que está ya reconoce algunos piensan ese hermano pues está así grita algunos piensan pero el Señor dice que esto ofende hay cosas que ofenden al Señor pero también ofende lo que usted piensa si piensa bien esto agrada al Señor porque Jesús conoce los pensamientos y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo por qué pensáis mal en vuestro corazón hay personas que piensan mal de estos matutinos hay personas pero Cristo quiere hacer cosas grandes en su vida hay personas hermanos que en este momento de pensar hermanos también seguir extendiendo hermanos estos matutinos pastores que tienen su radio de pensar hermanos encaramarse también a la señal agarrarse y seguir llevando esta palabra a los hogares a los hospitales hermanos empiezan a hablar lo que no es empiezan a hablar cosas vanas pero es necesario que usted piense positivamente es necesario que usted piense que a través de esta señal muchas almas están recibiendo a Cristo muchas almas están siendo libres muchas almas como dice el pastor Henry hoy es más fácil hermano Cristo tenía que atravesar mares completos en la barca y se cansaba y pelear contra las olas con el mar embravecido hermano pero hoy nosotros acá sentaditos llegamos a tu hogar la palabra de Dios diciéndote que Cristo te salva que Cristo te salva que hay bendición para tu vida para tu hogar de repente tu esposo se fue de tu casa pero de repente era a través del celular está oyendo el matutino y el Señor le saca al demonio en el camino y te lo envía sano libre porque es la bendición de Dios en tu vida piensa positivo de repente usted está ahí en la cama oyendo o viendo los matutinos y está recibiendo la palabra de vida palabra de libertad porque Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre por eso que predicamos a Cristo porque Cristo es la verdad y es la palabra Cristo es la palabra Cristo es espíritu Cristo es vida Cristo es paz acepta a Cristo búscale acércate cree no pienses mal en tu corazón no tengas tu mente ocupada pensando cosas malas no piensa en Cristo piensa que Él puede hacer milagros medita en Él cree en Él afírmate en Él y pon tu fe en el Señor Dios te bendiga en esta hermosa mañana gloria a Dios verso 5 Dios nos bendiga a través de su palabra dice porque que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dice entonces al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa bendito sea el nombre del Señor que importante acá lo que estamos viendo acá los milagros de Jesús me llama la atención porque Jesús conoce lo que nosotros pensamos y es lo que estamos veniendo hablando bendito sea la gloria de Dios y es que Jesús conoce a través de su palabra la Biblia dice en Juan capítulo 6 verso 35 dice la Biblia que yo soy el pan de vida Él se representa como el pan de vida y Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada doble filo que penetra a partir el alma dice las escrituras y más adelante dice que Él desciende los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre entonces quiere decir que Jesús está y sabe lo que tú estás pensando ya en tu casa en tu hogar Él sabe lo que tú estás haciendo si quizás piensas que estos matutinos es mentira que lo que hablamos es pura mentira déjame decirte que esto es poder porque es mayoría de las personas que cuentan testimonios que a través de estos matutinos sale el poder de Dios que a través de estos matutinos de esta televisora bendito sea la gloria de Dios sale el poder la gente queda sana la gente recibe liberación la gente recibe el milagro a través de estos poderosos matutinos porque Dios lo ha prometido y Dios lo está haciendo bendita sea la gloria de Dios aleluya gloria a Dios es una realidad lo que estamos viviendo a través de estos poderosos matutinos dice el versículo 6 porque pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dice entonces el paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa me llama la atención porque quizás hay mucha gente que limita el poder de Dios usted en su casa quizás limita el poder de Dios que Dios no tiene poder para sanarlo déjeme decirle que si tiene poder Él no solamente habla sino que Él también cumple si Él le ha dicho que te va a sanar Él te sana si Él ha dicho que te va a entregar una bendición te la va a entregar Dios ha prometido que el que se siente en estos santos butacones recibe sanidad recibe un empleo recibe la bendición y se está cumpliendo Dios ha prometido que nos va a entregar radios y nos va a entregar más de 200 radios bendita sea la gloria de Dios nos ha prometido que nos va a entregar televisores nos va a entregar más de 10 televisoras canales de televisoras bendita sea la gloria de Dios Él ha prometido que te va a bendecir Y te va a bendecir Que te va a sanar Y que te va a sanar Nos ha prometido Entregar un satélite Y también nos lo va a entregar Bendita sea la gloria de Dios Porque Él lo ha prometido Él no solamente habla Sino que también cumple Él también puede perdonar Tu pecado Así que pon tu mano En tu corazón Y repite las palabras Última hora con nosotros Para que entregues tu vida A Jesucristo Y que tu vida pueda cambiar Bendita sea la gloria de Dios Que Dios te bendiga Y que el Señor te guarde Aleluya Toda la gloria sea del Señor El versículo 7 y 8 Entonces Él se levantó Y se fue a su casa Y la gente al verlo Se maravillaba Y glorificaron a Dios Que había dado tanto potestad A los hombres Vemos acá el tema Que estamos tratando Jesús sana A un paralítico Vemos acá que La palabra del Señor Dice que estos siervos Trajeron acá A un paralítico Enfermo Tenía un problema Gloria al Señor Pero Jesucristo Le dio Le dio Bueno Levántate y vete a tu casa El paralítico se levantó Sano Y se fue a su casa Sano Gloria Vemos que Jesucristo Vino fue A sanar y a salvar Jesucristo Da el todo Por todo por nosotros Y a través de Él Nos da la sanidad Dice que la gente Glorificaban a Dios Porque Por esta gran maravilla Por este gran milagro Que la gente veía Lo que Jesucristo Hacía Aunque mucha gente Tenían Eran incrédulos Pero el Señor Vino Fue Darnos una oportunidad De nosotros Entender que Él Es el Hijo de Dios Dice que se levantó Y se levantó Y se fue a su casa Y la gente Glorificaban A ver la maravilla Hay gente Hay gente que dice Yo tengo que ver Para creer Que Jesucristo Es real Déjame decirte Que cuando tú ves A un drogamo Cuando tú ves A un brujo Cuando tú ves A un homosexual Ahí está La gloria de Dios Reflegándose En este hombre Porque el Señor No puede ser el doctor Ni el médico Ni cualquier persona Lo hace el Señor Dios se glorifica En lo imposible Estas personas Trayeron A este paralítico Y el Señor Vio La fe De estos amigos Que le trajeron Al Señor Y dijo Bueno Levantate Y te vas a tu casa Y a la voz de Dios A la voz de Jesucristo A la palabra Que Jesucristo le dio Se levantó Si tú Crees a esa palabra Si el Señor Te ha dicho En esta mañana Que te levante Levántate Levántate Porque Dios Ha dado una palabra Que te levantéis Y te vas a tu casa Vas a tu casa Que lleno de bendición Vas a tu casa Que a contar Las maravillas Porque lo que el Señor Ha hecho Y sigue haciendo Sigue siendo Maravilla El Dios que nosotros Predicamos En Jesucristo Que nosotros anunciamos Es el que sana Ayer Sana hoy Sana siempre Sana por los siglos De los siglos Me llama la atención De que este hombre A oír la voz De Jesucristo Se levantó Porque en la palabra Del Señor Hay poder Hay poder En la palabra Del Señor De Jesucristo Así como Jesucristo Le dijo A Pedro Pedro ven Cuando Jesucristo Vio que Pedro venía Que Jesucristo Venía por las aguas Le dijo Señor manda Que yo voy Jesucristo Ven A esa palabra Jesucristo Que estaba sentado Al banco De los tribunos Públicos Y le dijo Sígueme Y se levantó Y le siguió Bendito sea El nombre Del Señor Vemos Que la escritura Dice que Si se hubiesen Escrito Todas las cosas Que el Señor Hizo No cabrían No cabrían No cabrían los libros En el mundo Porque Fueron muchas Las cosas Y señales Que el Señor Hizo Vemos como El Señor A medida que venía Caminando Y pasando Por allí Cuantos milagros Y cuantas maravillas Venía haciendo El Señor Pero Ahora resulta que Nos encontramos En una situación Donde el Señor Hace un llamado A un hombre Dice que era Un publicano Un hombre Que no era Bien apreciado Por las personas Porque Era un cobrador De impuestos Y Esta gente Eran Aborrecidos Porque Aún ellos Cobraban Más de lo que Estaba establecido Y por eso Eran Odiados Y La gente No los quería Pero sin embargo Podemos notar Y ver Que para el Señor No hay nada imposible Sino que el Señor Vino a eso A buscar Y a salvar Lo que se había perdido Y dice que Cuando se paró Enfrente De este hombre Llamado Le vi Y le miró A la cara Y le dijo Ven Sígueme Inmediatamente A la voz Del Señor Este hombre No pudo Volver atrás Dice que Inmediatamente Se levantó Y siguió Al Señor Jesucristo Este hombre Que estaba En un cargo Que quizás Muchas personas Querían tener Porque dejaban Muy buenas comisiones Es posible Que hoy Querido amigo Que tú estás viendo Y oyendo Puede que estés En algún cargo Muy importante Y piensas Que el Evangelio No es para ti Porque a lo mejor Ganas mucho dinero O estás muy ocupado Pero quiero decirte Que el Señor En esta mañana Te dice Ven Sígueme Porque la Biblia dice Que todo aquel Que verdaderamente Deja todas las cosas Que hay aquí en la tierra Por seguir al Señor No perderá Su recompensa Porque la Biblia dice Que el trabajo En la obra del Señor No es en vano Y de verdad Que nosotros Nos alegramos Nos gozamos Yo siempre cuento Esto como testimonio De ver el ejemplo Pues que nuestro hermano Puerta Estando en una Brillante carrera militar Que no es cualquier cosa Todo Cualquiera quisiera Tener una carrera Digna ¿Verdad? Y que decidió Inmediatamente De dejar esto La gloria Que pudiera brindar El hombre Aquí en la tierra La cambió Por la gloria Que viene de parte Del Señor Y hoy Dios Le ha bendecido No solamente Aquí en Guanares Sino en todo el mundo Y hoy el Señor Está llamando Querido amigo Tú que estás en un cargo Político quizás Y piensas que No hay algo mejor Que eso Quiero decirte Que el Señor Te está llamando Para que anuncie Las buenas nuevas Para que prediques La palabra del Señor Porque el Evangelio Es más importante Que todas las cosas Que se puedan ver En esta tierra Jesucristo Te está llamando Ven y sigue a Cristo Que Él te da la vida Él te da la salvación Y no pierdes La recompensa Porque hay bendición Para el que le sirve Al Señor Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria al Señor Jesucristo Bueno estamos en Mateos capítulo 9 Me toca el versículo 10 Y dice así Y aconteció Que estando Él sentado A la mesa En la casa He aquí Que muchos Publicanos Y pecadores Que habían venido Se sentaron Juntamente A la mesa Con Jesús Y sus discípulos Gloria al Señor Vemos lo que Dios Empieza a hacer aquí Gloria al Señor Lo Jesucristo Empieza a hacer Un trabajo Con esta gente Gloria al Señor Se reúne con ellos Allí Con Mateos Con todos estos pecadores A predicarles la palabra A decirle Pero allí estaban También los fariseos Gloria al Señor Y empiezan a murmurar Acerca del trabajo Que está haciendo Nuestro Señor Jesucristo Llevándole el mensaje A aquellas personas Malas Aquellas personas Que cada día Vivían pecando Gloria al Señor Aquellos Aquellos publicanos Gloria al Señor Que habían vivido Una vida mal Delante del Señor Mateos Había hecho Algo terrible Engañaba al pueblo Estafaba al pueblo Gloria al Señor Y la gente decía ¿Cómo es posible Que Jesucristo Un hombre Que predica De paz Un hombre Que habla tan bonito Un hombre Que dice tantas cosas Hermosas Se siente A comer Con ese poco De gente mala Gloria al Señor Pero aquí Entendemos nosotros Usted amigo Que me está oyendo Usted drogadicto Usted persona Que está en el alcohol Usted no importa Que haiga usted hecho Jesucristo Quiere cenar contigo No importa Que haigas Tu hecho En esta vida Pero Jesucristo Quiere entrar a tu vida Jesucristo Quiere cambiar tu vida Solamente Él espera Que tú abras La puerta De tu corazón Para Él poder Entrar en ti Y cambiarte Hacerte una criatura Nueva Hacerte una persona Redimida Por su sangre Una persona Que antes Robaba No Ahora no Usted no va a robar Ahora usted va a predicar La palabra Por eso es que el Señor Jesucristo Se acercó a Mateo Ven Mateo Y empezó a aconsejarlo A lo mejor le diría Mateo Lo que estás haciendo No está bien Estás engañando al pueblo Estás estafando a los pobres Eso no está bien Y a lo mejor Gloria al Señor Aquel hombre Empezó a oír aquellos consejos Verdad Estoy engañando al pueblo Estoy viviendo una vida mal Gloria al Señor Y aquel hombre Se convirtió De sus malos caminos Aquel hombre Fue transformado Por el Señor Porque hay personas Hace el año pasado Dios nos permitió Yo acompañé a nuestro hermano Puerta Allí a la cárcel A cazar unas personas Allí A lo mejor diría La gente Diría Que va a ser hermano Puerta Hay una cárcel Tanta gente mala Que hay allí Bueno allí Nos llevó el Señor Gloria a Dios A predicar la palabra Del Señor Hacer un trabajo allí Gloria a Dios Y hasta el día de hoy Eso ha sido una Ha sido algo especial En esa cárcel Gloria al Señor Ha habido un poder de Dios Sobre cada uno de los que están En ese lugar Gloria al Señor Que toda la gloria Sea para el Señor Hay una transformación En esa cárcel Gloria a Dios Hay algo nuevo En ese lugar Pero que hace el hermano Puerta allí Metido en esa cárcel Gloria a Dios Bueno llevando La palabra del Señor Jesucristo estaba sentado Con los pecadores Jesucristo estaba aconsejando Nosotros no vamos a decirle A la gente A las cárceles Sigan matando gente Sigan haciéndolo malo No Apártense de mal camino Busquen a Jesucristo Gloria al Señor Eso es lo que nosotros Vamos a las cárceles Eso es lo que nosotros Vamos a los barrios A decirle a la gente Que Cristo cambia Que Cristo transforma al hombre Nosotros no somos La gente más buena Que había en este mundo Y por eso nos escogió Dios No Nosotros éramos malucos Nosotros éramos Bebedores de miches Nosotros Mucha gente Han sido pastores Que han sido malandros Que han sido drogadictos Pero Jesucristo Cristo lo transformó Cristo lo transformó Cristo lo cambió Gloria al Señor Aleluya Nuestro hermano Nuestro hermano Levi Contaba lo que él era Ahora no Ahora es un siervo del Señor Ahora predica la palabra del Señor Nos ponemos a contar El testimonio De cada uno de los pastores Que están en este lugar Si se asusta La gente Uy ese que Si señor Pero Cristo cambia Cristo transforma Y por eso en esta mañana Venimos a ofrecer A Jesucristo Como el único Y suficiente salvador De tu vida Cristo Transforma al hombre Empezaron los fariseos Oye Que hace este hombre Ahí metido Con ese poco En lacras Que eso no sirve Ladrones Malucos Pecadores Mire este Le quitó la mujer Al otro Ahí había de todo Pero Jesucristo Vino a hacer Una transformación Con ese poco de gente Así como Las tinieblas Resplandece Amén Gloria al Señor Así como ha hecho Con este poco de gente Que está aquí En el cielito Los ha transformado Ahora son siervos De Dios Predican la palabra Sirven a Jesucristo Pero esto no llega Hasta aquí solamente Todavía el Señor Sigue llamando gente ¿Por qué? Porque todavía hay gente Bajo la esclavitud Del pecado Todavía hay gente Que están caminando De espalda Hacia Cristo Y por eso están Estos matutinos Por eso están las radios Para que usted se vuelva De su mal camino Y siga a Jesucristo Que Dios le bendiga Y que Dios les guarde Alí vino repotenciado Alí vino repotenciado Estaba ayudando Estaba en la presencia Del Señor ¿Cuántos días le metiste? Hermano Alí ¿Cuántos días le metiste? Siete días hermano Siete días En la presencia Del Señor Vino repotenciado El hermano Alí Gloria a Dios Que Dios te bendiga Hermano Pagando el precio ¿Cuál era el propósito? Hermano Alí ¿Cuál era el propósito? Bueno hermano Puerta El propósito es Engrandecer siempre La obra del Señor Y hablando ahorita Y hablando ahorita de la cárcel Dios me mandó Que hiciera tres días De campaña Dentro de la cárcel Voy a empezar A movilizarme en eso A pedir un permiso Para hacer tres días Con los hermanitos De allí de la misión A predicar la palabra En ese lugar Allí a predicar La palabra del Señor Y yo sé que Dios Me va a dar el permiso Me va a dar la autorización Para hacer esos tres días De campaña Dentro de la cárcel Gloria al Señor Así como que si estuviéramos Haciendo una campaña En un barrio La vamos a hacer Para la gloria del Señor Dentro de la cárcel Que eso fue lo que me Me hizo sentir el Señor En los ayunos Que hiciera ese trabajo Y lo voy a hacer Para la gloria del Señor Dios nos está bendiciendo Grandemente Ahí en la misión Gloria al Señor Y es el trabajo El Señor ayer Por cierto Me enseñó algo Y dije esta palabra Y se lo dije anoche En la iglesia Quiero ser un ganador de alma Que no nos pongamos A pulir solamente A las dragmas Que Dios nos ha dado Esas nueve Sino que vayamos A buscar la que se perdió Adelante Ramón Adelante Gloria a Dios Me corresponde el versículo 11 Y el versículo 12 Y dice así Cuando vinieron Cuando vieron esto Los fariseos Dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro Con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo Los sanos No tienen necesidad De médicos Sino los enfermos Vemos Esta palabra Tan maravillosa Tan gloriosa Como Jesucristo Nos enseña A través de ella Jesucristo Viene y llama a Mateo Luego que llama a Mateo Pues los pecadores Vienen mucha gente A seguirle La gente La gente se amontonan A oír A Jesucristo Porque Él tenía O tiene Palabras de vida Y En medio de esa conversación Que Él tiene con ellos Vienen pecadores Vienen toda la gente Los publicanos Vienen Gente Tremenda A oír Las palabras de Jesucristo Las enseñanzas De Él Y compartiendo El alimento Con ellos Luego vienen Aquellos Fariseos Aquellos escribas Y llaman a uno De los discípulos De Jesucristo Y le dicen ¿Por qué vuestro maestro? ¿Por qué su maestro Come Con los pecadores? Come Con los publicanos Come Con esta gente Come Con los ladrones Come Con esta gente Tremenda Jesucristo Se quedó Mirándolos Él sabía Que estaban Buscando La oportunidad Y ellos pensaron Que era la oportunidad Perfecta Para tomar Y agarrar A Jesucristo Porque ellos Siempre estaban Buscando Una ocasión Para hacer caer Para hacerlo Hablar una palabra Que no era debida Para condenarle Que tremendo Cuando hay gente De esta calaña De esta magnitud Que anda buscando El siervo de Dios Viendo a ver Que palabra Y tratando De De hacer Preguntas Y tantas cosas Preguntas Con doble sentido Para ver En que cae El hombre De Dios Y viene Y le dice Pero Jesucristo Viendo El corazón Viendo La pregunta Que hacen Jesucristo Aunque estaba A lo lejos Él conoció El corazón De aquellos hombres Y conoció La mirada Conoció Que esta gente Venían con un espíritu Malo Con un espíritu Perverso Con un espíritu De De odio De engaño De un espíritu Tremendo Aunque ellos Conocían Que ellos Eran Escriban Aunque Escribían La palabra De Dios Pero no Tenían Un convencimiento De la palabra De Dios Escribían Pero no Obedecían A la voz De Dios Entonces Jesucristo Les dice Los sanos No tienen Necesidad De médico Si no Los enfermos Que maravilloso Es esto Porque Jesucristo Le está dando A entender Mire los sanos No necesitan Que voy a hacer yo Con las personas Que están Haciendo La palabra De Dios Con las personas Que viven La palabra De Dios Ellos ya están Salvos Ellos ya están Ellos ya conocen A Cristo Ya conocen A Dios Conocen Su palabra Voy a ir Yo voy a los que están Enfermos Aquellas personas Que me necesitan Aquellas personas Que necesitan Salir De aquel problema Tremendo Del drogadicto Que necesita De la drogadicción Que necesitan Salir de la drogadicción Pero para salir De ellos Necesitan El poder De Dios Y por eso Es que yo voy A ellos Al médico Gloria a Dios Que maravilloso Porque a través De estos matutinos También estamos Haciendo la obra De Dios Que maravilloso Es cuando Hermano Dentro De los hogares Aún en los establecimientos Comerciales Hay gente Que necesitan De Dios Y que cuando Oímos Los testimonios De aquellas personas Que han sido Homosexuales Que han sido Personas Pervertidas Pero que ahora A oír Los matutinos A oír La palabra De Dios Vienen aquí A testificar De que esta palabra Lo ha cambiado De que Jesucristo Se ha metido A su vida Y lo ha cambiado Y vienen aquí Llorando Testificando Que ahora Quieren ser Hombre Machos Remachados Por el poder Del Espíritu de Dios Alabado Es maravilloso Porque lo que Cristo vino Cristo vino A los enfermos A los debilitados A las personas Que necesitan Del poder de Dios Y a los que esta haciendo La palabra de Jesucristo A través de la radio A través de la televisión A través del internet Cambiando vida Transformando al enfermo En una persona sana Para hablar De Jesucristo Testificar De que el poder De Cristo Lo ha cambiado Y que lo ha transformado Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde Gloria al Señor Gloria a Dios Me corresponde El versículo Número 13 Dice Y pues Y aprende Lo que significa Misericordia quiero Y no sacrificio Porque no he venido A llamar a justos Y no a pecadores Al arrepentimiento Gloria a Dios Aquí vemos Acerca la crítica Que hacían Con nuestro Señor Jesucristo Vemos que aquellos Pecadores Aquellos hombres Que andaban por allí Criticando Lo que el Señor Jesucristo hacía Porque estaba comiendo Con unos hombres Que también eran pecadores Estaba comiendo Con aquellas personas Que eran pecadores Entonces ellos Criticaban al Maestro Por esas cosas Hoy en día Lo vemos también Aquí dentro de la iglesia El diablo Pues se mete en aquellos Hombres que no han recibido Que no han aceptado A nuestro Señor Jesucristo Y critican A los pastores Critican a los maestros Escuela dominical Critican a los evangelistas Pero eso a nosotros No nos pega nada Porque nosotros sabemos Que predicamos la palabra Y lo hacemos Para nuestro Señor Jesucristo Hay gente Gloria al Señor Gloria a Dios Hay personas que nos critica Porque nosotros gritamos mucho Hay personas que nos critica Porque nos paramos En la esquina A llevar el mensaje De la palabra Para el Señor Nosotros eso no lo hacemos Por dinero Nosotros no lo hacemos Por fama Nosotros lo hacemos Es para que aquellas Almas también Vengan al arrepentimiento Para que aquellas personas También vengan a saborear Esta palabra Este gozo Que nosotros sentimos En nuestro corazón Esta alegría Que nosotros sentimos En nuestro corazón También las puedan sentir Esas personas Aquellos hombres Que van Andan por ese mundo En pecado Andan por ese mundo De perdición Bueno eso es lo que nosotros Queremos que también Venga un arrepentimiento Por otra parte El Señor Jesucristo Le dijo Pero no se preocupen Yo no he venido A llamar a los justos Sino a los pecadores Hay personas que nos preguntan A nosotros Pero será posible Que una persona Que haya sido malandro Que haya matado tanto Que haya robado Que tenga tantos problemas Que haya sido brujo El Señor Hoy lo vamos a ver Detrás de un altar Predicando la palabra Del Señor Si Si es posible Porque el Señor Es el que cambia La vida de cada persona El Señor Cambia el pensamiento De cada persona El Señor Es el que cambia Cada uno de nosotros Entonces después De ser un malandro Después de ser Un adulto Un fornicario Ahora somos predicadores De la palabra Llevamos el evangelio De la palabra del Señor Porque el Señor Cambia Gloria a Dios Aleluya El Señor Es el que transforma La vida De cada uno De nosotros Y cuando hace un cambio En nosotros Lo hace bien Porque el quiere vernos Delante de su presencia Hombre Predicadores De la palabra Llevando este evangelio Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Amén Hermano Jesús Montilla Yo estoy pensando Así como el Señor Cambia un gusano Y lo convierte En una mariposa Humanamente hablando Ningún médico Puede cambiar Un gusano En una mariposa Pero el Señor Si lo hace Y eso es lo que hace El Señor Mire Cuando yo tengo Aquí al lado mío El hermano El hermano Levi García Este era un tronco De brujo Hermano Un tronco De brujo Pero usted sabe No un tronco De brujo Cortado por la mitad Un tronco De brujo Larguísimo Este era brujo Y medio Tenía dos altares Dos altares Tenía Se jartaba Y no se emborrachaba Se echaba Las botellas Así Y no se emborrachaba Porque tenía El diablo Adentro Y el diablo Le decía Bebe más Bebe más Sigue bebiendo Levi Sigue bebiendo Levi Y la gente Se sorprendía Como es que este brujo Se bebe Una botella completa Dos botellas Cuanto fue lo máximo Que llegaste a beber Bueno doctor Puerta Eso se pierde la cuenta Porque como uno Entra en el bullicio En la emoción Porque ahí llegan Cantidad de gente Y uno está prácticamente Pero si Eso se llevaba En caravana Se llevaban Tres Cuatro Cinco Siete Y hasta ocho cajas Y regresaban vacías Ay señor Y eso se lo zumbaban Los brujos Si todos los brujos Y se utilizaba Para sanar las heridas También Porque El aguardiente No 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 expliques la broma Porque si no la gente Se va a poner a hacer la broma Ah no Tienes razón Pero si Tres cajas De madre Tres cajas Se llevaban hasta ocho cajas Y regresaban vacías Vacías Que el señor Reprenda el diablo Hermano mire Una persona Normalmente No puede beberse Como se va a beber Una botella de ron Y estos brujos Hermanos Se zumban Una Dos Dos Otra Y dice el que Pierden la cuenta Ese es el diablo Que se bebe El diablo Que se bebe Esa agua Ardiente Agua ardiente Significa como Agua con candela Agua con pólvora Y se toma Bendito sea Dios Hermano No contamos Los testimonios Completos Para que la gente No se asuste Se cuenta Un pedacito Del testimonio Cuando yo Cuando yo oigo Esos testimonios De esos brujos Así Matones Malandros Yo digo Bueno Yo no era tan santo Porque yo una vez Me robé una empanada Pero por ahí Se empieza Yo era el chiquito Yo tendría Más o menos Como Como uno Como uno Siete años Por ahí Tendría yo Hermano Y me robaba Una empanada Me robé una empanada Hermano Me robé una empanada Que siempre Que yo me acuerdo Eso Ay señor Perdóname señor Como le robé Yo la empanada Ese viejito Pero Era 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 tonto Porque La empanada Me la meto Aquí en el bolsillo Y resulta Que yo andaba Con la batola Esa de la escuela Y la batola Era blanca Ay señor Usted me manchó La batola Me manchó La batola Con la Con la manteca Y la empanada Pero así como Se manchó La batola Por fuera Se me manchó El alma Esa broma Nunca se me ha olvidado Que yo me robé Un empanado Un hijo De un pastor Se robó Una empanada Y ese Quien era Jaimito Se robó Una empanada Que el señor Reprenda al diablo Pero el señor Vino a buscar Y salvar Lo que se había perdido Hermano Jesús Usted Usted era santo O hacía Sus travesuras Bueno yo siempre He sido cristiano Desde niño Pero Pero Siempre Pasa uno Por algunos momentos También de De problema En un tiempo Pues Estando en la universidad También quise Desviarme Los caminos del señor Pero el señor Me agarró Y me Yo lo necesito Usted en el evangelio Yo no lo necesito Usted Por allá en el mundo En vagancia En perdición Yo lo quiero a usted Es dentro de la iglesia Entonces como me dio Un chaparrazo Me mandó siete días Para el hospital Allá Y no me gustó Yo dije No yo prefiero Entonces servirle al señor Bien derechito Gloria a Dios